hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a hacer un trabajo muy sencillo de contraluz y su reflejo pero en blanco y negro entonces vamos a hacer un atardecer vamos simplemente a dividir esta hojita a la mitad más o menos no tiene que ser perfecta la de ir más o menos por acá y vamos a hacer un trabajo muy sencillo recuerden que es muy suave los trazos para que podamos hacer las cosas y poderlas borrar después vamos a trazar una línea de horizonte por acá más o menos yo la voy a hacer medio oscurita para que se vea pero usted la debe ser suavecita esto vamos a hacer simplemente un degrade en colores cálidos con un contraluz en negro y vamos a hacer un trabajo en blanco y negro entonces lo primero que vamos a hacer es el color amarillito recuerde que es muy suave con la punta muy bien afiladita y el color acostadito trazos parejitos con este bondito preparado vamos a hacer nuestra figura en contraluz vamos a hacer aquí una especie de islita con el color negro una otra islita con el color negro para que tenga una palorita y aquí en la mitad hay un barquito y este le vamos a hacer un reflejito en el largo y aquí en la mitad y aquí en la mitad hay un gran color negro y aquí en la mitad de la mitad y aquí en la mitad de la mitad de la mitad del color amarillo en este lado vamos a hacer la misma composición pero con negro y con gris y ya me perdí nervioso, se va a enterar con el gris entonces aquí la idea es simplemente colorear con degradés, recuerde que los colores deben estar muy afiladitos, el lápiz siempre inclinado y suavecito asegurándose que el trazo sea siempre horizontal, tener cuidado que si uno lo hace muy largo tiene el riesgo de que se les va como curviado, debe ser siempre muy horizontal para que no les quede al final como en curvas que vienen hacia esta dirección que quede como lo más doblecito posible y está el reflejito en blanco y negro y en un contraluz con colores cálidos y fríos